Bueno, así fue el año del Chucky en la Serie A con Gattuso como técnico. Jugó 19 partidos con 5 goles y una asistencia. Su promedio de gol era de 219 minutos por gol, mientras que con Spalletti. Tuvo la misma cantidad de partidos, pero 3 goles menos y 2 asistencias más, promediando 498 minutos por gol. Bien, momento de análisis en SportsCenter para platicar del Chucky Lozano. Y para ello nos acompañan Paco Gabriel de Anda y Mario Carrillo. Compañeros, bienvenidos, gracias por estar con nosotros, buenas noches. Y vamos a analizar lo que ha sido el Chucky Lozano este 2021 desde los minutos que tuvo con Gattuso y después con el técnico Spalletti. Así que Paco, tú eventualmente estás, o habitualmente mejor dicho, estás en las transmisiones junto a Jorge Pietrasanta. Te escuchábamos el día de hoy en el partido frente a la especie. Así que, a ver, hablemos un poco del Chucky. La confianza que le tenía Gattuso, del 1 al 10, ¿qué calificación le pondrías a esa confianza que Gattuso le terminó dando al Chucky Lozano? ¿Y por qué, Paco? Michel, un gusto saludarte. Lo mismo a Mario. Le pondría un 9 porque era indiscutible y lo utilizaba por el centro, como centro lantero. Víctor Simén no era titular y no estaba en un buen nivel. Jugaba por izquierda, jugaba por derecha, indistintamente. Eso sí, le gritaba todo el partido, no exagero. Le pegaba de gritos constantemente, pero le tenía toda la confianza. Yo le pondría un 9. ¿Cuánto le pondrías, Mario, después de que hubo cierta diferencia, Roce con Gattuso, y terminó al final siendo titular con él como técnico? No, lo más importante, Mitch, Paco, te saludo, es que no empezó jugando con Gattuso, lo sacaba, le costó mucho trabajo adaptarse, y a Gattuso igual adaptarse a lo que es el Chucky. Claro. Eso es muy valioso porque donde todo mundo quería que se regresara o que se fuera a otro equipo, él se impuso a Gattuso, Gattuso le gustó, y por eso lo tenía en todas esas posiciones. Por supuesto, yo me voy con 8 puntos. 8 le pone Mario Carrillo. Muy bueno, es correcto, la adaptación al equipo, a Gattuso, y a la instancia por él mismo. 8 puntos. Vamos a terminar con la situación de Gattuso en el desequilibrio. ¿Cuánto le pondrías en ese renglón al Chucky del 1 al 10, Paco, y por qué? Sí, le pondría 8. 8 era más vertical, buscaba más el arco rival, ahora con Spalletti busca asistir más, hoy tiene más asistencias que goles. Sí, es cierto. Con Gattuso era, claro, la orden del técnico de ir a buscar la portería, de ir a hacer el gol. Ahora la idea es llegar a la línea de fondo y sacar un servicio, esa es la diferencia, ¿no? Por eso digo que con Gattuso le pongo un 8 de calificación en cuanto a la idea de buscar el arco rival. En ese semestre que estuvo con Gattuso, para ti el desequilibrio, Mario, ¿qué calificación se merece el Chucky Lozano? Ahí nueve puntos, nueve puntos porque se tuvo que imponer con gambeta, con asistencias y con goles. Es decir, es difícil convencer a un entrenador, a toda una afición, y solamente de esa manera lo podía convencer. Para mí, aparte, sorprendió a todos los rivales el Chucky con su habilidad. Por eso yo le pongo nueve puntos en desequilibrio. De acuerdo, en la definición, Paco, se le cuestionó mucho al Chucky porque llegó quizá con esa etiqueta de goleador del PSV y en Italia se encontró con una muralla completamente diferente. ¿Cuánto le pones en esa época con Gattuso en la definición al Chucky que hizo, como lo decía Cris, cinco goles? Bueno, y recordar que antes de Gattuso estuvo Ancelotti que lo ponía como centro delantero. Así debutó en el fútbol italiano frente a la Juve, jugando al centro delantero, y a Gattuso no le disgustaba que jugara ahí. También en la definición le pongo nueve. Por lo mismo, porque era un jugador que buscaba más el gol. Hoy busca más asistir. No está mal. Lo convierte en un jugador más completo. Defiende mejor, asiste más, aunque haya dejado de hacer goles, o por lo menos los goles que venía haciendo. Con Gattuso era prioritario el buscar la definición. Le pongo nueve. Mario Carrillo, ¿vas a coincidir en ese renglón o nos vas a llevar la contra y le vas a poner ocho? Sí, ocho. Ocho, pero no por contradecirlos, para nada. Porque él, no, no, él es un gran asistidor, trabaja muy bien las posiciones, pero no se especializa por definir. Y hace goles todavía, es decir, compensa todavía, por eso es muy completo. Correcto. Por eso a mí me gusta mucho, ocho puntos, porque no es un gran definidor, por supuesto. Bien, a ver Paco, para no alargarnos tanto, perdón, vámonos con Spalletti y en las tres categorías, ¿cuánto le pondrías primero? No me condiciones como a Mario, por favor. Bueno, no, primero en la confianza que se ha ganado con Spalletti en el desequilibrio y en la definición, ¿cuáles serían tus tres calificaciones del uno al diez? Bueno, la confianza se la ha ido ganando, va en camino a tener ese, nadie tiene la confianza absoluta de un entrenador, siempre hay algo por mejorar. Le pongo un ocho, en el desequilibrio le pongo un nueve y en la definición me quedo también con un ocho, porque no, últimamente ha hecho buenos partidos, pero no ha hecho gol. Se ha quedado corto en el momento de definir, le dejo el ocho. De acuerdo, buenas calificaciones hasta el momento, vamos a ver si coincide Mario Carrillo o nos vuelve a llevar la contra. A ver Mario, confianza en el técnico, desequilibrio y definición, son las tres categorías, ¿cuáles serían tus tres calificaciones y por qué? Sí, nueve puntos en la confianza, porque lógicamente él ya está adaptado, nueve puntos, Spalletti ya lo tomó en camino, encaminado, aparte se ganó la confianza y viene de una lesión muy seria. Desequilibrio, desequilibrio, nueve puntos es su especialidad, para mi Chucky es desequilibra, pero es su especialidad a la perfección, lo ha logrado y ha mejorado en la definición ocho, en la definición ocho porque no es su especialidad el definir, como lo vimos ahora, en esa que ganó las espaldas, perfectamente y titubeante a la hora de rematar de cabeza. Perfecto, pues buenas calificaciones. Mario, Michel quería que le pusiéramos siete en todas, quería que le pusiéramos siete en todas. Al contrario, yo creí que por ser Navidad o que ya se acerca la Nochebuena y la Navidad iba a aparecer un diez por ahí, pero vienen muy exigentes, como lo son el profesor Mario Carrillo, la luz táctica de ESPN y Paco Gabriel de Anda. Bien compañeros, gracias por acompañarnos en SportsCenter con este análisis del muñeco diabólico, el Chucky Lozano. ¡Gracias por ver el video!